Acá tenemos las impresiones realizadas en papel fotográfico el cual vamos a proceder a recortarlas para pegarlas en la madera. Son impresiones realizadas en papel normal en impresora normal con tinta en Y, lo cual es un papel fotográfico que tiene un adhesivo de la parte de atrás, el cual vamos a retirar para poder pegar en la madera. Para este proyecto vamos a utilizar MDF de 3 milímetros, una lámina que tengo acá que me quedó de un trabajo. Ustedes pueden utilizar MDF de 5 o de 9 milímetros si así lo desean, en este caso voy a utilizar de 3 milímetros. Una vez cortado cada uno de los portavasos, le van a retirar el papel adhesivo el cual tiene la parte de atrás el papel fotográfico, de esta manera como muestro en la imagen, el cual vamos a proceder a pegar en la madera. Lo recomendable es no recortar el círculo por el contorno, sino dejarle una pestaña para poder arrancar el papel que tiene la parte de atrás el papel adhesivo para no dañar la imagen. Aquí ya tenemos todos los portavasos pegados en la madera, el cual vamos a proceder llevarlo a la caladora de bancos para cortarlos. Además, ya tenemos todos los portavasos pegados de 2 milímetros, mejoresõistos e ya una vez cortado todos los portavasos procedemos a lijarlos ¡Gracias por ver el video! una vez los tengamos todos lijados procedemos a resinarlos en este caso voy a utilizar resina cristal el cual tiene el componente A y el componente B lo que vamos a hacer es mezclar partes iguales de ambos componentes después mezclamos y procedemos a resinar con la aplicación de la aplicación y la aplicación de la aplicación de los portavos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una vez le he aplicado la resina a todos los portavasos, lo que vamos a hacer es quitarle las burbujas. Para este proceso vamos a utilizar una pistola de calor de aire para poder quitar las burbujas así como se ve en el video. Gracias. Y este es el resultado final de nuestro proyecto. Unos hermosos portavasos en ardebrito. En un próximo video les estaremos enseñando como realizar las plantillas para poder realizar estos portavasos. Voy a realizar en programas básicos como Word o PowerPoint o Photoshop. Ya depende de que programas utilices tú. Te voy a estar enseñando a realizar estas plantillas que son muy fácil de realizar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activar la campanita para que puedas ver nuestros videos. Y nos vemos en el próximo video.